Este año se compra saco a su Ferrari Su Ferrari para que... Para que venda su... Su pala Y ahora... Para la gente de San Juan del Oriencho La música costeña También aquí en La Victoria Hoy quiero tomar para olvidar Pero esto no se puede lograr Por ella seguiré tomando Seguiré sufriendo Hoy me irá a querer Amigo yo les pido por favor Ay no quiero que me hagan recordar Por ella seguiré tomando Seguiré sufriendo Hoy me irá a querer Por ella seguiré tomando Seguiré sufriendo Hoy me irá a querer Ay, saludos a pesar para Ica Para Cantín, Flachanita Para Chachito, Papilón La gente positiva Ahí, ahí, ahí Seguimos con la gozadera Vamos chicas Así A mover la cinturita A mover la cadera A mover el toto Seguimos con la gozadera Seguimos con la gozadera Seguimos con la gozadera Seguimos con la gozadera Porque ella es sincera Y mi amor es tan puro Como el de ella Hoy te llevaré Un ramo de rosas A mi dulzamada Con amor o no Hoy te llevaré Un ramo de rosas A mi dulzamada Con amor Regacho y perrilla Ya te vieron tus intenciones Regacho y perrilla Reinará Toda una vida en mi corazón Reinará Y por siempre Te amaré Ya tenemos ya para otro Luis Reinará Toda una vida en mi corazón Reinará Y por siempre Te amaré Cabro Luis Está bien, ¿no? Cabro Luis Todo Ah, qué rico Gracias Padrino Ya, ya, ya Yo, por Gracias Padrino Gracias por la vuelta Salud mi amor Salud por ti Salud por mí Salud por los dos Frense el diván Permitió Pepino Marín Vale Solo mi amor No hay que pelear Reconquistemos el medio amor Pero son de ayer a los dos Mujeres no Por favor no hay rebrote Solo mi amor Y los dos van a los dos Hasta el final Salud por los dos Salud mi amor Y los dos Para los dos Hasta el final No hay que pelear Música Y olvidaré que el pasado ver sonaré Aunque de muy lejos siempre serás el amor que tanto amaré Y aunque de muy lejos te puedo ver Siempre mi vida será Siempre mi vida será Amor de mis amores Ay como te extraño Amor de mis sueños Pero siempre siempre dame mi amor Amor de mis amores Ay como te extraño Amor de mis sueños Pero siempre siempre dame mi amor Yajaira Salud para Iga, Cantifla y Chinita Chachito, Papilón, Gente Positiva, Cariño Buena, Diga Buena, Diga Eso Presencia, Diga, la que te vino Junior Buena, Pacolo Una noche más de amor Me entrego más a licor Me entregaste tu querer Yo te di mi corazón Y los besos y caricias que nos damos No es compromiso para que continuemos Sabes que por ti me estoy muriendo La culpa de todo fue ese amor Ringacho De madrugada Mi caucita chivotano Tiene ese amor de madrugada Para que me hagas recordar Son momentos tan felices Yo te doy una comedia de amor Ringacho Ringacho Jardito, Ringacho Yo quiero ese amor de madrugada Para que me hagas recordar Son momentos tan felices Yo te doy una comedia de amor Feliz cumpleaños, Liz Llegó el Chapatito Bumbia Sonia Sonia Una besa para Papi Ló Chachito